amigo de la mieluda te gusta meterle manos a tu carro vamos a regalar un 2006 toyota corolla el problema que tiene es que se descompuso el cable de la palanca para hacer los cambios es una transmisión automática y ahorita vamos a decir en detalle qué es lo que ok pues prácticamente ahí está la palanca vamos a poner la llave prácticamente ahorita no agarra quedó como en posición de reversa o en la de si metemos miren lo que pasó que prácticamente el interior aquí tiene un bushing que es un empaque que se daña se quiebra se sale y se chispa lo que es el cable entonces ahorita vamos a a desarmar aquí y me pongo que poner un poco más de luz aquí entonces vamos a empezar por desarmar aquí hay una conexión eléctrica vamos a ver si podemos con esto desconectar aquí no ah 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 estamos esto ah 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 tenemos otro otro conector ah 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 tenemos unos tornillos de cruz de cruz dar uno ah 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 ok ah tenemos esta parte nada más dejarlas aquí tenemos unos tornillos 10 sí ahí están vamos a ver vamos a ver vamos a ver uno dos ahí voy a dejar los tornillos adentro y ahí está saliendo lo jalamos hacia atrás ok y ok vamos a ver del otro lado ok vamos a ver si podemos sacar esto sacar esto ok como se puede mirar aquí está quebrado ok este va aquí se zafó completamente ok entonces el bushing este 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 aquí lleva un bushing que entra presión ya se se quebró se dañó aquí están aquí están los pedazos miren en los pedazos entonces lo que voy a hacer este esto para comprarlo deberíamos comprar prácticamente probablemente todo el cable hasta la transmisión lo cual es un gasto o si sería eso comprarlo pero prácticamente lo que hago es mejor conseguir más o menos un bushing y hacerle un taladro aquí una broca con un taladro de lado a lado y meterle un pasador ok y así es como yo los arreglo este tiene parece que entra aquí a presión ahí está ya salió este este y aquí tenemos unos tornillos 12 este este aquí está otra conexión lo mismo hay que quitarla ahí está aquí está otro está otro aquí ahí estamos ok a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí creo que sí voy a tener que quitar toda la la base ok ya toda la base voy a tener unos unos tornillos dos unos dados 12 ok estamos por el otro lado los 12 ok para destrabar lo que es este la línea esta este hay que presionar estos dos de aquí aquí necesito las tres manos yo creo que no tengo va ok pero aquí hay que presionar los dos lados y aquí igualmente lo que vamos a hacer aquí es hacerle aquí un taladro ok vamos a ver si podemos hacerlo con este pero uno más delgado está muy grueso este ok lo que vamos a ver aquí vamos a ver Como es una parte redonda, da trabajo al principio, pero una vez se empieza a agarrar, se hace bien. ¡Suscríbete al canal! 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 simplemente ya hizo clic este también y este simplemente hay que encajarlo es que va a dar un poco de trabajo encajarlo pero va a entrar wow quedó bien ajustado ese bushing ok 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 estamos ok ponemos un pasador ahí está ok ok amigos pues así va a quedar el pasador ok se puede ver y nada más lo que vamos a hacer cortar este aquí ok ok lo doblamos lo doblamos lo doblamos lo doblamos y ahí quedó ok ok ya nada más ese puede ver estamos bueno amigos pues ahí les dejo este video de cómo reparar este este el cable de la transmisión en la palanca ok con este trabajo ahí queda por siempre un saludo y hoy nos vemos en el espejo como y hoy nos vemos en el próximo y hoy nos vemos en el próximo